Vamos a hacer un moldeado de una naranjita en fondant o mazapán de leche. Es muy fácil de hacer y es perfecto para decorar los cupcakes o las tartas de naranja. Necesitaremos fondant o mazapán de leche de color. Naranja y verde. Clavos de olor, un rallador, agua y un pincel. Empezaremos cortando unos trozos de fondant naranja de más o menos 10 gramos de peso. A continuación daré forma redonda a este trozo. Pasar la bolita por el rallador para darle la textura rugosa a la naranja. Luego con el fondant verde se hacen unas pequeñas hojitas verdes. Después pegar las hojitas a la naranja con un poco de agua. Insertar un clavo de olor entre las dos hojas y ya queda lista nuestra naranja. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.